¿Qué es el esfuerzo y el trabajo que habéis realizado? ¿Qué es el esfuerzo y el trabajo que habéis realizado? ¿Qué es el esfuerzo y el trabajo que habéis realizado? ¿Qué es el esfuerzo y el trabajo que habéis realizado? ¿Qué es el esfuerzo y el trabajo que habéis realizado? ¿Qué es el esfuerzo y el trabajo que habéis realizado? ¿Qué es el esfuerzo y el trabajo que habéis realizado? ¿Qué es el esfuerzo y el trabajo que habéis realizado?